Esperando que se llegue el día y que el tiempo nos acompañe para realizar en la plaza de nuestra localidad la jornada de Zumba Danza, una jornada donde profesores de nuestra localidad van a estar, como te decía, brindándole una clase de Zumba y de distintos ritmos a nuestras mujeres y a nuestra gente de la localidad, festejando lo que es el Día de las Mujeres el día de mañana. Sabemos que va a haber mucha actividad, bueno, alguna de ellas tiene que ver con lo que vos contás en la plaza. ¿Qué hora va a comenzar y si es que hay otra actividad más temprana? Sí, mira, lo que es en la plaza va a comenzar a las 21 horas, es la convocatoria para toda aquella persona que se quiera llegar. Calculamos largar las 21 a 30 horas para darle tiempo a la gente que salga de trabajar. Y bueno, calculamos que va a ser una clase de una horita aproximadamente para darle lugar a cada uno de los profes que pueda brindar su tiempo de algún estilo de danza. Y bueno, respecto a lo que es el Día de la Mujer, por la mañana se va a dar una charla también informativa sobre lo que es, siempre he referido a lo que es el Día de la Mujer, en lo que es el sub del Barrio Sur. Así que bueno, la jornada de mañana va a tener esas actividades con respecto de lo que es el Día de la Mujer, conmemorando este día tan importante que es a nivel internacional. ¿El Barrio Sur es que va a comenzar a las 9 de la mañana? Creo que es 9 o 9 y media de la mañana, no estoy muy seguro, pero creo que sí, es las 9 de la mañana, con un desayuno, unas charlas, bueno, la idea es informar y toda la gente está invitada, obviamente, a estas dos actividades que el municipio hace presente en este día. Aprovecho para preguntarte, bueno, aparte de esta Zumba Danza que se viene para el Día de la Mujer, ¿qué otras actividades deportivas ya están previstas en los próximos días? No, mira, estamos cerrando ya con todos los profes para las actividades deportivas que respecta a lo que es el municipio, para darle comienzo la segunda quincena de este mes de marzo y principio del mes siguiente. Así ya, bueno, dejamos que se preparen los chicos, ¿no es cierto?, que se ubiquen cada uno en sus colegios, los padres también, y para ya alargar con las inscripciones y arrancar este año, que va a ser bastante movido también, o sea, con lo que respecta al deporte, estamos trabajando también en lo que es el nuevo polideportivo, tratando de dejarlo en condiciones para que la gente pueda ir a hacer sus actividades deportivas, los chicos de las escuelas también, teniendo en cuenta que lo que es la pista vieja, digamos, aquí en el centro, en la avenida, está cerrada por el tema de la construcción del colegio, de la escuela de prueba, y bueno, se está trabajando en lo que es la cancha de hockey y de tierra compactada, que si el tiempo, el clima nos acompaña, ya mañana se comenzaría con el trabajo de la primera mitad, digamos, de la cancha de compactar, así que bueno, esperemos que el clima nos acompañe, ya la semana que viene, si Dios quiere, tendríamos la cancha 100% terminada, obviamente por ahí con algunos detalles, por concluir que serían los parantes, digamos, el tejido atrás de los arcos, bueno, esas cuestiones, pero bueno, eso ya quedaría lo más grueso que es el compactado del terreno, que es una cancha con una superficie más o menos de 100 por 60, muy grande, y bueno, teniendo en cuenta por ahí el trabajo que tiene el municipio en otras áreas, en otros lugares de nuestro pueblo, bueno, es un trabajo que se va a hacer y se está haciendo de a poquito y esperemos terminarlo para que Maquena también tenga, a partir de este año, una actividad más, lo que respecta a lo deportivo, ya tenemos lo que es la liga de fútbol, la liga de rugby, y queremos traer a la liga de hockey también, y bueno, y que se vayan sumando también chicos y chicas a este deporte, así que bueno, esperemos terminar con eso, y bueno, ir dejando también otros sectores del mismo predio, para que los colegios puedan hacer su actividad y las actividades obviamente municipales puedan hacerse y realizarse ahí también.